JP Hernández le dio con toda al presidente Petro por reencochar discurso en televisión, pura chachara y reciclaje. Las redes sociales le pasaron una fuerte factura al presidente Gustavo Petro luego de que la Casa de Nariño reencochara un discurso que hizo el mandatario la semana pasada en Cartagena, para pasarla en televisión nacional este domingo provocando decenas de críticas. Uno de los primeros en cuestión era el jefe de estado colombiano fue el senador de la Alianza Verde, J. Fernández, quien volvió a charla en cara que su gobierno no ha podido representar el cambio que esperaban los ciudadanos. Además señaló que está haciendo lo mismo que tanto criticaba antes de llegar al poder. ¿Cómo quieren que sus alocuciones no sean una repetición? Si el mismo mitómano afirma ser una copia barata del gobierno anterior, siempre que traicionan al pueblo, sacan el retrovisor. No hubo cambio pues no tiene nada nuevo que ofrecer. Son más de lo mismo, pura chatarra y reciclaje, precisó NX. Cabe mencionar que muchos internautas no ocultaron su descontento con el jefe de estado al advertir que no está respetando el tiempo de los colombianos. Muchos puntualizaron que no había necesidad de transmitir una vieja alocución.